¿Ucrania podrá entrar a la OTAN cuando todos los países estén de acuerdo? Embajador ruso dice que en Estados Unidos hay una opinión ya muy desfavorable a Zelensky. Es inútil lo que se está haciendo. Sin financiación suplementaria estamos llegando rápidamente al final de nuestra capacidad para ayudar a Ucrania, es lo que dijo el presidente de Estados Unidos Joe Biden. Es prácticamente imposible proporcionar ayuda militar a Ucrania antes de la Navidad, de lo que dijo el líder republicano del Senado ahí en Estados Unidos. También un senador estadounidense dice que nunca esperó que los ucranianos pudieran vencer a los rusos. La Casa Blanca afirma que el 2024 será un año muy difícil si no somos capaces de hacer llegar la ayuda a Ucrania. Así es como está este panorama. Ya el presidente de Estados Unidos Joe Biden afirmó que Ucrania solo va a entrar a la OTAN cuando todos los integrantes acepten su ingreso. Cada día es más complejo el panorama para Volodymyr Zelensky. Se acerca el final para Zelensky. Se agota la ayuda a Ucrania. En Estados Unidos las cosas ya no están fáciles. Todo indica que no entrará a la OTAN. Cada día más débil Zelensky. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles hoy jueves 14 de diciembre del 2023. Te saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 8 de la mañana con 33 minutos. Ojalá me puedas escribir desde donde nos ves, desde donde nos escuchas. Que nos des tu punto de vista, tu opinión. También es importante, ayúdanos con un like o un me gusta. A compartir información es de muchísima ayuda. Vamos de directo a esto. Afirmó el presidente de Estados Unidos, pues, un escenario nada favorable para el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Biden afirmó que sin financiación suplementaria estamos llegando rápidamente al final de nuestra capacidad para ayudar a Ucrania. El mandatario estadounidense reiteró que quiere que Kiev cumpla todos sus objetivos en el campo de batalla. Tras una reunión celebrada en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que sin fondos adicionales, Kiev no podrá atender sus necesidades militares más urgentes. Lo dijo así de manera textual. Sin financiación suplementaria, estamos llegando rápidamente al final de nuestra capacidad para ayudar a Ucrania a responder a las urgentes demandas operativas que tiene. El mandatario estadounidense destacó que hay un fuerte apoyo político bipartidista para Ucrania. Sin embargo, indicó que hay un pequeño número de republicanos, un pequeño número de republicanos, que no están interesados en apoyar. Pero, según Biden, no hablan por la mayoría de incluso los republicanos. Estamos en negociaciones para conseguir la financiación que necesitamos. No para prometer, no hacer promesas, pero con la esperanza de que podemos llegar y creo que podemos, agregó. Tras su encuentro con Zelensky, Biden anunció que había aprobado un nuevo paquete de ayuda al régimen de Kiev por valor de 200 millones de dólares. Seguiremos suministrando a Ucrania armas y equipos críticos mientras podamos, incluidos los 200 millones de dólares que acabo de aprobar hoy para un equipo crítico innecesario, interceptores de defensa aérea adicionales, artillería y munición, comentó el inquilino de la Casa Blanca. Asimismo, cuando se le pidió que aclarara la estrategia de su administración respecto a Ucrania, Biden reiteró que quieren que Kiev cumpla todos sus objetivos en el campo de batalla. Ganar significa que Ucrania es una nación soberana e independiente que puede permitirse defenderse hoy y disuadir futuras agresiones. Ese es nuestro objetivo y lo que destacó. Pero también, amigas y amigos, esto es muy importante. El presidente estadounidense se refirió al tema de la OTAN y el posible ingreso de Ucrania. Lo dijo así. El presidente de Estados Unidos aseveró que Ucrania podrá entrar a la OTAN solo cuando todos los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones. Ahora mismo necesitamos asegurarnos de que ganen la guerra, destacó el mandatario. Ucrania se convertirá en un miembro de la OTAN solo cuando todos los aliados estén de acuerdo. Y que obviamente en Ucrania se cumplan todas las condiciones que pone la OTAN. Así lo aseveró el presidente de Estados Unidos Joe Biden en una rueda de prensa con su homólogo ucraniano, Rodolfo Zelensky. Se lo dijo ahí, de frente, en su cara. Ahora mismo necesitamos asegurarnos de que los ucranianos ganen la guerra, destacó Biden. Añadió que Occidente asumió compromisos a largo plazo para apoyar las necesidades de defensa de Ucrania. Además, aseguró que sin fondos adicionales, Kiev no podrá atender a sus necesidades militares más urgentes. Sin financiación suplementaria, estamos llegando rápidamente al final de nuestra capacidad para ayudar a Ucrania a responder a las urgentes demandas operativas que tiene, dijo Biden. Destacando que hay un fuerte apoyo político bipartidista para Ucrania. Pues así es como desde Estados Unidos están mandando mensajes muy significativos en este momento para el resto del mundo, sobre todo para los aliados de Ucrania y que están en un proceso de valorar si van a continuar apoyando o no al presidente ucraniano, Domingo Zelensky. Es prácticamente imposible proporcionar ayuda militar a Ucrania antes de la Navidad, es lo que afirmó el líder republicano del Senado de Estados Unidos. Así es como se van dando las cosas. Mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, declaró que será prácticamente imposible aprobar la ley para proporcionar recursos antes de la Navidad a más ayuda a Ucrania. Así, en medio de que los republicanos en el Senado siguen obstaculizando la aprobación del paquete, ya que las negociaciones bipartidistas sobre las leyes de inmigración siguen fracasando, McConnell afirmó que es prácticamente imposible, aunque lleguemos a un acuerdo, elaborar la ley, aprobarla en el Senado y aprobarla en la Cámara antes de Navidad. De acuerdo con sus palabras, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha dicho a varias personas que la Cámara abandonará la capital a finales de esta semana, lo que significa que incluso si los negociadores llegan a un acuerdo sobre seguridad fronteriza, los legisladores no podrían considerarlo hasta enero. Así es como está el panorama muy complicado para el presidente de Ucrania. Un senador de Estados Unidos dice que nunca, escuchen, que nunca esperó que los ucranianos pudieran vencer a los rusos. El legislador republicano por Alabama considera que los temores fundados acerca de supuestos planes de Rusia para invadir a otros países europeos son una estrategia para conseguir más dinero. El senador republicano, Tommy Torbenbray, le explicó a Manu Raju, entrevistador de la cadena CNN, las razones de su oposición a sostener la financiación y proporcionar más apoyo a la guerra de Ucrania. Pues en este escenario, el senador republicano por Alabama desestimó dos argumentos que a menudo se presentan para mantener esa ayuda, al admitir que nunca esperó que los ucranianos pudieran vencer a los rusos y que tampoco cree que Rusia vaya a invadir ningún país más allá de Ucrania. Al preguntarle al periodista si le preocupaba que al no haber dinero, Ucrania pueda perder la guerra ante Rusia, así lo afirmó el senador estadounidense y lo dijo de manera muy clara. Bueno, esa siempre ha sido una gran posibilidad todo el tiempo. Quiero decir, para empezar, que nunca pensé que pudiera ganar. Seguidamente se le preguntó si le preocupaban las implicaciones de que Rusia ganara el conflicto y el senador contestó, bueno, todo el mundo sigue diciendo que van a seguir recorriendo Europa. Quiero decir, no pueden vencer a Ucrania en el lado oriental. ¿Y cómo van a seguir recorriendo el resto del camino por Europa? Nunca he creído en ese escenario. Creo que es un buen punto de venta para enviar más dinero. Pues sí, siempre han estado con ese discurso de que ahora Rusia va a invadir otros países de la Unión Europea y que es un asunto de seguridad y que por eso tienen que darle más dinero a Ucrania. Ese ha sido el argumento. Embajador ruso en Estados Unidos califica de inútil el viaje de Zelensky a Washington. Anatolio Antonov sostuvo que en Estados Unidos todos están cansados del limosnero de Kiev. El embajador de Rusia en Estados Unidos declaró que la visita es inútil a Washington por parte del presidente ucraniano, Urdómin Zelensky, quien no logró convencer a las autoridades estadounidenses de que Ucrania tiene mayor importancia que la seguridad de Estados Unidos. El viaje de Zelensky resultó ser inútil. No logró convencer a Washington de que Ucrania es más importante, pues ahora ya están priorizando la seguridad propia de Estados Unidos. Todos están cansados del limosnero de Kiev, declaró Antonov. Pues ahí está, ¿no? Es una postura muy dura, muy tajante por parte de Rusia. Y la Casa Blanca advierte que el 2024 será un año muy difícil si no somos capaces de hacer llegar la ayuda a Ucrania. En Washington surge una preocupación por lo que está ocurriendo en Ucrania y el mensaje que estaría enviando a Estados Unidos si abandona Kiev en medio del avance de las tropas rusas. Un conflicto más amplio en el que podrían verse implicadas tropas estadounidenses podría estallar en Europa si el Congreso estadounidense no aprueba esta semana la financiación que Ucrania solicita, advirtió el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Durante un acto organizado, ahí justamente en la sede de la Casa Blanca, Sullivan expresó repetidamente su preocupación por lo que está ocurriendo en Ucrania y el mensaje que estaría enviando a Estados Unidos si abandona el país en medio del avance de las tropas rusas. No creo que sea una hipérbole, es decir, que básicamente está en juego la seguridad de Europa y por lo tanto el riesgo de que hombres y mujeres estadounidenses tengan que enfrentarse a otra guerra masiva en Europa como ya hemos hecho antes, si no trabajamos con Ucrania para detener a Rusia en Ucrania. Eso es lo que está en juego, dijo el asesor. Miren, la aritmética aquí es simple, continuó. Ahora, a finales de diciembre, hemos agotado toda la financiación que el Congreso nos ha dado para suministrar armas a Ucrania y luego para reponer nuestros arsenales con las armas que hemos entregado. De igual forma, Sullivan destacó que Estados Unidos no podrá seguir suministrando a Ucrania armas, vehículos, aviones y municiones si no se aprueba la financiación lo antes posible. Creo que el 2024 será un año muy difícil si no somos capaces de hacer llegar la ayuda a Ucrania. Eso es lo que advirtió. Pues así está el panorama, amigas y amigos, ojalá puedan darme su punto de vista, su opinión, su opinión. Siempre es importante. Yo les saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos, son de Dios. Sonrías, sonrías, a feliz. Hasta la próxima.